Hola, bienvenidos a este tutorial de SEC9 en el que vamos a aprender sobre la herramienta de eclipses de este programa. Esta herramienta la encontramos en el menú Tools. Tomamos esa opción y aquí está, eclipses. Hacemos clic y se nos abre esta interfaz. En esta interfaz podemos distinguir, primero, aquí en la parte superior, el rango dentro del cual se van a buscar los eclipses. En este caso está desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del 2020. La herramienta nos va a buscar todos los eclipses que estén entre esas dos fechas. Inmediatamente después tenemos la opción de distinguir entre eclipses de sol y eclipses de luna. ¿Qué nos interesa buscar? ¿Un eclipse de sol o un eclipse de luna? En este momento tenemos activada la opción eclipses de sol y nos aparece aquí a la derecha la lista de los correspondientes eclipses. Comenzando con este el 20 de marzo de 2015 y terminando con este otro el 14 de diciembre de 2020. Al ubicarnos sobre cualquiera de esos eclipses, vamos a colocarnos en el próximo eclipse que es este del 21 de agosto de 2017, que va a ser eclipse total. Si nos colocamos allí, en la ventana de la izquierda tenemos la información del eclipse. El tipo de eclipse que es, si es total, si es parcial, si es anular, la fecha del eclipse y los datos de inicio y fin del eclipse. Cuando se trata de un eclipse total o anular, vamos a tener dos conjuntos de datos. El inicio del eclipse parcial siempre, si tenemos un eclipse total o anular, siempre va a comenzar siendo un eclipse parcial y va a ir evolucionando hasta convertirse en eclipse total o eclipse anular. Entonces tenemos como primer dato el comienzo del eclipse parcial, después en caso de que haya una segunda fase, el punto en el punto en el que comienza esa segunda fase, el punto máximo del eclipse, la hora a la que alcanza su expresión máxima, luego el final de la fase de totalidad o de la fase anular, en el caso de que el eclipse la tenga, y por último el final del eclipse parcial. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo, si nos ponemos en este de aquí que es parcial, entonces simplemente tenemos inicio del eclipse parcial y final del eclipse parcial, no hay más nada. Si nos colocamos en este que es anular, entonces tenemos el inicio del eclipse parcial, el inicio del eclipse anular, el punto máximo, el final del eclipse anular y el final del eclipse parcial. Entonces el conjunto de datos va a variar dependiendo de si el eclipse es total, parcial o anular. Vamos a dejarlo allí, en el eclipse total, y luego vamos a tener lo que serían los elementos de las circunstancias locales del punto máximo del eclipse. Es decir, estamos hablando de un eclipse de sol, por lo tanto es la sombra de la luna la que se está proyectando sobre la tierra, no es la luna la que nos está ocultando al sol. Entonces el cono de sombra de la luna se proyecta sobre un determinado punto de la tierra en cada momento de la duración del eclipse. Cuando llega al máximo el eclipse, podemos señalar cuál es el punto de la tierra que está tocando, y ese punto va a tener una latitud y una longitud, y eso es lo que nos está diciendo el programa. En este caso, el eclipse del 21 de agosto de 2017 alcanzará su máximo a los 36 grados 57 minutos de latitud norte y a los 87 grados 39 minutos de longitud oeste. Al mismo tiempo tenemos las coordenadas del sol en altitud de azimut, que son coordenadas locales. Es decir, si estamos ubicados en este sitio de la tierra, en este punto de la tierra, 36, 57 norte, 87, 39 oeste, y ubicamos al sol dentro del sistema de coordenadas locales, ustedes saben que las coordenadas locales las medimos en altitud, ¿verdad?, la distancia del planeta al horizonte, y en azimut, que es la distancia desde el punto de referencia que estemos tomando, ya sea al norte o ya sea al sur, dependiendo del tipo de coordenadas locales que estemos usando, y medimos el ángulo hasta el punto en el que llega la proyección del planeta sobre el horizonte. Cuando estamos hablando de altitud y azimut, estamos utilizando el horizonte como punto de referencia, es decir, el espacio local. Esto es lo que es propiamente la ubicación del planeta dentro del espacio local, en esta latitud y en esta longitud. Bien, el siguiente punto es el número de las series aros a la que pertenece el eclipse. Para que se entienda de lo que estamos hablando, una serie saros es una familia de eclipses, que tiene un comienzo y tiene un final. El primer eclipse de una serie saros comienza en alguno de los polos, en este caso, en este gráfico, estamos viendo una serie saros que comenzaría en el polo norte alrededor del año 1000. Y luego, cada eclipse que ocurre dentro de la serie, que tienen una separación de un poco más de 18 años, va apareciendo más hacia el sur. Es decir, si comienza en el norte, el punto, ese punto del que hablábamos antes, cuando hablábamos de las circunstancias locales del punto máximo del eclipse, este punto del que hablábamos antes, que tiene una cierta latitud y una cierta longitud, cuando lo vemos como parte de una serie saros, se va moviendo cada vez más hacia el sur y en cada ocasión se va a desplazar aproximadamente unos 120 grados. Y eso va generando este movimiento en espiral alrededor de la Tierra, que la recorre por completo hasta finalizar en el polo opuesto. Si comenzamos en el polo norte, terminaríamos en el polo sur. El tiempo que tarda en desarrollarse una serie saros, desde que comienza hasta que termina, puede variar entre unos 1200 años y unos 1500. Y el número de eclipses que hay en la serie, también puede variar desde poco menos de 70 hasta casi los 90, 80 y tantos eclipses. Dependiendo de la serie, ¿no? No es algo uniforme. Pero más o menos esos son los parámetros en los que se mueve. La idea es que los eclipses de la serie al comienzo y al final son eclipses parciales. Y cuando la serie va más o menos por la mitad es cuando produce eclipses totales. ¿Por qué razón nos detenemos en esto? Porque desde el punto de vista astrológico puede ser importante, si estamos estudiando un eclipse, ver cómo comenzó esa serie, cuáles fueron las circunstancias astrológicas que estarían asociadas al primer eclipse de la serie, porque ese primer eclipse le daría un marco de interpretación al resto de los eclipses de la serie. Entonces, es un dato importante para nosotros que el programa nos diga cuál es la serie SAROS a la cual pertenece ese eclipse que estamos observando. Por ejemplo, este del 21 de agosto de 2017 pertenece a la serie SAROS 145. Y además, vemos aquí que es el número 22, el eclipse número 22 de esa serie SAROS. Como dije antes, es especialmente útil poder observar el primer eclipse de la serie. Y uno puede utilizar este botón de aquí abajo para que nos dé la lista de todos los eclipses que pertenecen a la misma serie SAROS del eclipse que tenemos señalado. Pero solo nos va a traer los eclipses que caigan dentro del rango que nosotros hemos dado. Entonces, si yo aprieto este botón aquí, me va a traer un solo eclipse. O sea, el único eclipse que me va a mostrar es precisamente ese del 21 de agosto. El único eclipse de la serie SAROS 145 que está en esta lista es ese que estamos señalando del 21 de agosto. Entonces, para que esta herramienta realmente me sirva para trabajar con el primer eclipse de la serie, tengo que colocar aquí en el rango de fechas un rango muchísimo más amplio. Por ejemplo, podemos colocar un rango que vaya desde el año, pongamos 700, desde el año 700 de nuestra era y lo llevamos ese rango, pongamos hasta el 2050. Ahí está. Estoy pidiendo que me calcule todos los eclipses solares desde el año 700 hasta el 2050. Ahí está realizando la búsqueda. Evidentemente se tarda un poco en hacerlo. Ok. Allí ya terminó. Y ahora podemos trabajar con todos los eclipses que hayan ocurrido entre estos dos rangos, entre el año 700 y el año 2050. Entonces, un eclipse del siglo XXI, ese que estábamos viendo, del 2017, vamos a ponernos allí, ajá, ahí está, el del 21 de agosto del 2017, que además es el número 22, el siguiente dato que nos da es que es el número 22 de su serie, sabemos que el inicio de esa serie debe haber sido posterior al año 700. Ya dije que las series más largas llegan a durar 1.500 años, pero lo común es que las series aros duren alrededor de unos 1.200 años, lo más común. En todo caso, lo cierto es que ahora tiene más sentido que utilicemos este botón para que nos dé la lista de todos los eclipses de la misma serie de saros que aparecen aquí. Vamos a hacer clic allí y ahí tenemos. Efectivamente, efectivamente, esta lista de eclipses de la serie de saros 145 está comenzando en el número 1, en el primer eclipse de la serie, y llega hasta el eclipse número 23 de la serie, que sería en el 2035. Si yo quisiera la serie completa, por alguna razón, hasta su último eclipse, bueno, evidentemente tendría que dar un valor superior aquí, muchísimo mayor, ¿no? Pero, en todo caso, para lo que queremos hacer, basta con esta información. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos ubicar el primer eclipse de la serie, que aquí nos dice que fue el del 4 de enero de 1639. Entonces, simplemente lo buscamos. 1639, 4 de enero, ahí está. Bien, ahora tenemos entonces estos botones de aquí abajo. Vamos a comenzar por el último, el que dice chart. Si yo hago clic allí, simplemente me calcula la carta del correspondiente eclipse. Esta carta es la carta de ese eclipse del 4 de enero de 1639, que es el primer eclipse de la serie saros 145. Entonces, bueno, ya la tengo allí, la puedo estudiar de la manera que me interese estudiarla. El lugar para el cual calcula la carta es el lugar que ustedes tengan en ese momento, en la ventana de event data, en core data, ¿verdad? El core data, bueno, también podría ser en el background data, si lo tienen seleccionado. Recuerden que en la ventana de event data tenemos core data y background data. La que esté activa va a ser la que el programa tome y va a ser donde calcule el eclipse. Esto es especialmente útil si uno está comparando, por ejemplo, la carta de una persona con la carta del eclipse. Vamos a ver ese caso. Vamos a traernos una carta. Por aquí tengo la de Donald Trump. Ahí está la carta de Donald Trump. Y la tengo como core data, ¿verdad? Es la carta principal. Entonces, si ahora yo quiero calcular el eclipse y colocarlo sobre la carta de Donald Trump, simplemente me coloco en el background data, coloco el lugar. Vamos a colocar en este caso Washington. Vamos a calcular el eclipse para Washington. Ajá, ahí está. Y simplemente hago clic en el botón chat. Hago clic allí y ahí tengo en el background data los datos del eclipse. Si ahora quiero ver cómo aterriza ese primer eclipse de la serie Zaro sobre la carta de Donald Trump, simplemente activo tránsitos y ahí está. Esta es la carta del eclipse calculada para Washington, la carta del primer eclipse de la serie Zaro calculada para Washington sobre la carta de Donald Trump. Vemos, por ejemplo, que el ascendente del eclipse estaría en conjunción con el Neptuno natal de Donald Trump. Otro dato que también puede resultar interesante es que el Marte del eclipse, el primer eclipse de la serie Zaro le hace cuadratura al urano de Donald Trump. Es bastante exacta. Fíjense, además, un detalle. La serie Zaro tiene a Plutón opuesto a Júpiter. O sea, ese primer eclipse de la serie tiene una oposición entre Plutón y Júpiter. Vamos a cambiar aquí la dirección de aspectos para que se vea a lo que me refiero. Ahí tengo los aspectos de la propia carta del primer eclipse de la serie Zaro 145. Y se ve que hay una oposición entre Plutón y Júpiter. O sea, en ese eclipse hay una oposición entre Plutón y Júpiter. Y esa oposición aterriza entre la casa 10 y la casa 4 de la carta de Donald Trump. Interesante, ¿no? Definitivamente es como para empezar a hilar, ¿no? El medio cielo de ese primer eclipse de la serie Zaro aterriza sobre el mercurio de Donald Trump, muy cerquita. Y el mercurio de Trump es especialmente importante porque, bueno, es el regente de toda su energía geminiana, de su sol y de su urano en Géminis, ¿no? Entonces, es un punto especialmente sensible. Podemos decir que este es un eclipse que desde el inicio, o sea, o mejor dicho, esta es una serie que tiene una resonancia clara con la carta de Donald Trump. Luego vendría, por supuesto, analizar propiamente el eclipse del 2017, o sea, de este año, del 8, perdón, del 21 de agosto. Entonces, nos volvemos a ir hasta esa fecha, aquí está, 21 de agosto de 2017, y volvemos a hacer clic en el botón Chart. Y fíjense que ahora vuelve otra vez a calcularme el eclipse, solamente que ahora es el del 21 de agosto, ¿no? No el primero de la serie, sino este número 22 de la serie que estábamos viendo antes. Y podemos ver cómo aterriza este eclipse de nuevo sobre la carta de Donald Trump. En particular vemos que el eclipse está cayendo entre su ascendente y su Marte. El eclipse está en el 2852 y él supuestamente tendría el ascendente en el 2958, aunque yo creo que es muy probable que él haya nacido un poquito antes y que el ascendente esté todavía más cerca de la posición del eclipse, y su Marte está en el grado 26. De hecho, a mí no me extrañaría para nada que simplemente Donald Trump tenga una conjunción Marte-ascendente, aunque igual también tiene sentido que este Marte esté en conjunción con el ascendente, pero desde la Casa 12. Por supuesto que estos ya son temas de interpretación, ¿no? Es donde juega la subjetividad de cada astrólogo. Lo que nos interesa aquí, en este contexto, es ver que la herramienta me permite efectivamente colocar el eclipse sobre la carta de una persona de una manera bastante fácil. Y si movemos aquí la dirección de aspectos, entonces puedo ver los aspectos que se activan a través del eclipse en la carta de Donald Trump. Especialmente importante es el hecho de que Saturno, en la carta del eclipse, estaría alineándose con la oposición Sol-Luna que tiene Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump tiene una oposición Sol-Luna y esa posición Sol-Luna está alineada con el Saturno del eclipse. Definitivamente se ve que puede tener un impacto fuerte este eclipse en la carta de Trump. Bien. En todo caso, lo que nos interesa aquí, como decía, es ver cómo funciona la herramienta y ya lo hemos visto. O sea, simplemente, el eclipse se va a copiar en el lugar, o sea, en la subventana que yo tenga activa, ya sea Background Data o Core Data. Si yo tengo señalado aquí Background Data, al hacer clic en Char, se van a copiar los datos del eclipse en el Background Data. Pero si yo estoy aquí en Core Data y le vuelvo a hacer clic a este botón, entonces fíjense que me borró la carta de Donald Trump y coloca el eclipse, los datos del eclipse en el Core Data. Fíjense que no queda exactamente igual porque antes en el Background Data tenía Washington como lugar, mientras que cuando tenía aquí los datos, de Donald Trump tenía su lugar de nacimiento, este lugar llamado Jamaica en Nueva York. Y entonces, al hacer clic en el botón Char, teniendo ese lugar colocado aquí, me calcula el eclipse para el correspondiente sitio. Y entonces, claro, el ascendente, o sea, los ángulos y las cúspides de las casas son ligeramente distintas, ¿no? Por eso. Pero evidentemente las posiciones de los planetas sí son las mismas, ¿no? Qué sé yo, tenemos Saturno en el 21-11-37, Saturno en el 21-11-37. O sea, son las mismas posiciones, pero calculadas para lugares diferentes. En el Core Data la tengo para Jamaica en Nueva York y en el Background Data para Washington DC. Vale, perfecto. Eso es todo con relación al botón Char. Vamos a ver, vamos a ver ahora este otro botón, el Map, que es el que me va a permitir observar las características del eclipse sobre el mapa. Si hacemos clic allí, nos lleva a... Bueno, disculpen, déjenme quitar... Vamos aquí... Voy a poner pausa mientras limpio esto. Listo. Evidentemente, cuando salten al mapa, el mapa va a aparecer tal como lo tengan configurado ustedes en ese momento. Yo lo tenía con todas las líneas de astrocartografía y algunas búsquedas de zonas. Pero aquí está. Este es el mapa con las condiciones del eclipse y ahí vemos el camino del eclipse. Podemos ver el recorrido, el recorrido que hace el eclipse a través de todo el territorio de los Estados Unidos y podemos ver hacia dónde se extiende el área de sombra del eclipse. La interfaz gráfica no es especialmente atractiva. Hay otros programas que producen gráficos de estos... de el camino del eclipse mucho más llamativos, mucho más agradables. Pero en todo caso, aquí está la información. Está la ruta del eclipse, hacia dónde se extiende y tenemos señalado el punto central del eclipse. Ese punto en el que decíamos que el eclipse alcanzaba su máxima expresión. Por supuesto, ustedes también pueden usar las herramientas normales de astrocartografía. Ahí las tenemos. Y bueno, podemos ver en qué puntos los diferentes elementos del eclipse se colocan en los ángulos, en el medio cielo, en el ascendente, en fin. Por ejemplo, aquí vemos que el eclipse propiamente, la conjunción sol-luna, está en el medio cielo, en toda esta zona que observamos, ¿verdad? Y que pongamos el... A ver, por ejemplo... ¿Qué sé yo? Esta línea de aquí, ¿cuál es? Ah, bueno, esta de acá. Esta es la de Saturno, conjunción ascendente. Vemos que la línea de Saturno, conjunción ascendente, atraviesa Venezuela. Está allí, toca una partecita de Venezuela, sigue hacia Colombia y después atraviesa Ecuador y llega a Perú. Entonces, bueno, eso me da información, evidentemente, cuando quiero interpretar el eclipse y ver más o menos cómo puede impactar en diferentes lugares del mundo. Pero lo específico, lo más relevante, es este dato de las condiciones del eclipse, de dónde comienza el eclipse, dónde termina, por dónde atraviesa la correspondiente sombra. De hecho, cuando uno se coloca sobre esta línea, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a activar en el mapa, disculpen, en Chart Settings, perdón, en Geographical Map Settings, eso es, vamos a activar los tooltips y con eso, al colocarme, ajá, ahí está. Si yo me coloco al comienzo de esta línea, me dice que ese es el eclipse parcial, o sea, que ahí estoy en el eclipse parcial del 21 de agosto y esto está comenzando a las 16.47. Vamos a colocarnos en la información del eclipse. Fíjense que aquí me dice que es 15.46, que arranca a las 15.46, pero claro, esto tiene que ver con la precisión del cursor. Vamos a ampliarlo. Si yo me coloco en lo más extremo, si trato de ponerme en lo más extremo, ahí estoy colocándome a las 16.49. O sea, este es el punto en el que está iniciando la totalidad, que es la segunda fase. Recuerden que aquí tenemos la primera parte que es el eclipse parcial y aquí es el inicio de la totalidad a las 16.48.39. Entonces, ahí me lo está señalando, ahí está. a las 16.49 estaría entrando ya en la fase de totalidad del eclipse. Todavía no habría llegado a la parte central. Y a medida que me voy moviendo, vamos a colocarnos de nuevo, ajá, por ejemplo, aquí, disculpen, ajá, allí, ya habría avanzado hasta las 16.50. y entonces voy, o sea, puedo relacionar un lugar de la Tierra con el punto en el cual va cayendo la sombra, el punto, el punto central de la sombra del eclipse a medida que el eclipse va avanzando. Como digo, no es la mejor herramienta, hay programas que tienen herramientas gráficas mucho mejores para trabajar con eclipse, pero esta no está mal, o sea, cumple con su objetivo. Y entonces así podemos ver que cuando llegamos aquí, si nos colocamos aquí en este punto central, entonces ahí me dice que estoy en el eclipse central, en la, o sea, en el eclipse total en la parte central a las 18.24. Me está diciendo allí. Y veo que el dato exacto sería 18.25.30. Está bastante bien, ¿no? Entonces, en cualquier punto de esta línea donde yo coloque el cursor, me va a decir, bueno, en qué momento el eclipse llegaría hasta ese punto y en qué condiciones estaría el eclipse. Si sería total, si es parcial, en fin, en todo lo que estábamos observando antes, la información que estábamos viendo antes. Ok. Ya. Eso es. Eso es todo con relación al mapa. Vamos a regresar aquí. Y tenemos una tercera posibilidad, un tercer botón, que es el botón Skype. Si yo activo ese botón, me va a llevar a la esfera celeste. ¿Verdad? Vamos a colocarnos en la esfera celeste. Y, por supuesto, nos vamos a colocar en el momento del eclipse, en el momento máximo del eclipse. Ahí vemos, ahí está la conjunción Sol-Luna. Vamos a ampliarla. Ok. Ahí está, ¿no? Tenemos la conjunción Sol-Luna, el momento del eclipse, que está ocurriendo bastante cerca del nodo y que por eso es un eclipse, ¿no? Cuando una luna nueva ocurre en las cercanías de uno de los nodos lunares, es el momento en el que ocurre el eclipse. Y, bueno, eso simplemente lo estamos viendo aquí en la esfera celeste, ¿no? Para quien quiera ver la distribución astronómica de los indicadores, lo puede hacer a través de esta herramienta que lo lleva a la esfera celeste. Pero, evidentemente, vamos a trabajar más con la carta, ¿no? Lo más común es trabajar con la representación en términos de la carta bidimensional. Vale, perfecto. Eso sería todo con relación a la herramienta de eclipses para eclipses solares. Pero, aquí tenemos la posibilidad también de trabajar con eclipses lunares. Si hacen clic en eclipses lunar, bueno, fíjense que ahora hizo lo mismo, o sea, entre el año 800 y el año 2050, me calcula todos los correspondientes eclipses lunares, diciéndome, bueno, si son eclipses totales, parciales o penumbrales. Fíjense que, en este caso, cuando yo me coloco en algún eclipse, en los datos que me da, no incluye la serie SARO. En realidad, los eclipses de luna también se organizan en series SARO, pero las series SARO de los eclipses de luna tienen una lógica y un simbolismo diferente de las series SARO de los eclipses de sol, porque en la serie SARO solares, efectivamente, podemos ver cómo el eclipse, o sea, cómo la familia de eclipses toca la Tierra en un punto y se va desarrollando en espiral alrededor de la Tierra hasta llegar al punto opuesto, de un polo al otro polo. Y eso es por lo que ya habíamos dicho, si estamos en un eclipse de sol, existe un cono de sombra que señala un punto de la Tierra y entonces yo puedo ver cómo se va desplazando ese cono de sombra. Pero si estamos en un eclipse de luna, la lógica es diferente, es la sombra de la Tierra la que se está proyectando y a través de la cual va pasando la luna. Y por lo tanto no podemos hablar de un punto de la Tierra donde el eclipse está, donde la serie de eclipses están haciendo, podemos hablar cómo no, de zonas de la Tierra desde las cuales es visible el eclipse y podríamos ubicar también el punto central del eclipse desde la Tierra, pero definitivamente se ve que el simbolismo es distinto, que lo que estamos observando acá no tiene esa misma característica de nacimiento, maduración y finalización que observamos en la serie de saros solares. Desde un punto de vista abstracto sí, desde un punto de vista abstracto las series saros lunares también van a comenzar con un eclipse lunar parcial, luego van a ir avanzando hacia un eclipse penumbral, hacia un eclipse total y luego van a irse disolviendo de la misma forma. Pero como digo, desde el punto de vista de lo que sería el evento de nacimiento del eclipse, es mucho más dramático, está mucho más cargado de simbolismo la serie saros solar que la serie saros lunar. Por lo menos es lo que me parece y probablemente es también lo que le ha parecido a aquellos astrólogos que establecieron la metodología de utilizar el primer eclipse de una serie saros como marco de referencia para interpretar los eclipses porque eso normalmente se hace para las series saros solares pero no se aplica a las series saros lunares. Por supuesto que es totalmente válido que alguien quiera hacer ese mismo tipo de análisis con las series saros lunares en cuyo caso bueno el programa no nos da esa información en ese caso la herramienta de eclipse no nos proporciona una manera de ubicar ese correspondiente eclipse lunar dentro de una serie saros y encontrar el primer eclipse de la serie si uno quisiera trabajar un eclipse lunar con una metodología similar a la que vimos antes tendría que apoyarse en un recurso externo por ejemplo en la página de la NASA si ustedes van a la página de la NASA hay una web una subweb por así decirlo de la NASA un site de la NASA que está dedicado al tema de eclipses y donde pueden encontrar por ejemplo esta serie de enlaces donde está el catálogo de eclipses lunares organizado en series saros ahí están de la serie 1 a la 180 entonces es cuestión de ver cuál es la serie que ustedes están buscando supongamos que estamos buscando un eclipse de la de la serie qué sé yo de la serie 76 pongamos esta es una bueno vamos a buscar uno que esté más cercano ajá por ejemplo este esta es una serie que comenzó en el año 747 y dura hasta el 2027 así que está activa en este instante uno se puede encontrar un eclipse lunar de la serie 110 vamos a a esa serie y vamos a tener la lista de todos los eclipses incluyendo por supuesto el primero el primer eclipse de la serie sería este eclipse del 28 de mayo del año 747 entonces es posible por supuesto podemos buscar la información por esta vía pero lamentablemente si alguien quiere hacer ese tipo de análisis es decir estudiar un eclipse lunar usando como marco de referencia el primer eclipse de la serie Saros a la que pertenezca ese eclipse lunar bueno va a tener que como digo utilizar un recurso externo porque el programa no nos lo da sin embargo lo más común es hacer ese tipo de análisis para eclipses solares y si lo vamos a hacer con eclipses solares ahí si la herramienta funciona perfectamente la herramienta nos da todo lo que necesitamos bien creo que con esto ya cumplimos el objetivo que era aprender a manejar la herramienta de eclipses creo que lo vimos todo gracias por acompañar si les gustó el material por favor dejen un me gusta en el video también otra cosita este tutorial lo grabé porque porque me hicieron algunas preguntas a raíz de este otro material que está en otra en otra lista de reproducción del canal la que se llama apuntes astrológicos está esta nota sobre eclipses y en esta nota sobre eclipses utilizo esa esta herramienta de eclipses que acabamos de estudiar entonces para quienes están viendo este tutorial revisar esta este este apunte astrológico número 59 del 12 7 2017 les puede servir para ver una aplicación práctica de la de la herramienta y a su vez para quienes hayan visto esta 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 nota y quieran saber o quieran tener más información sobre cómo manejar la herramienta bueno este tutorial haría las veces digamos que los dos videos se apoyan el uno al otro bueno como dije antes gracias por estar allí gracias por acompañar espero que la información les sea de utilidad y lo dejamos entonces hasta acá gracias